Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. ¿Hablamos de diabetes mellitus? Sí. 1. La glicemia en ayunas en plasma venoso es mayor o igual a 126 mg sobre decilitro, 7 mol sobre litro, al menos en dos ocasiones. 2. Hay síntomas de diabetes y una glucemia de al azar en plasma venoso mayor o igual a 200 mg sobre decilitro, 11,1 mol sobre litro, aunque no se esté en ayuna. No es necesaria una segunda de determinación. 3. La glicemia en plasma venoso a las dos horas de la prueba de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa es mayor o igual a 200 mg sobre decilitro, 11,1 mol sobre litro. 4. Ahora espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.